aparato judicial. Y para hablar de estos temas, porque precisamente constituye uno de los temas centrales de la mañanera, tenemos al querido amigo Diego Elías Cedillo, ustedes lo conocen, lo han visto en la mañanera, constantemente está ahí con sus preguntas inquisitivas. Don Diego Elías Cedillo, muy buenos días. Mi querido y estimado Jaime, te saludo con mucho afecto a ti y a todo el público querido de Sin Censura. La verdad es que sí, tienes toda la razón del mundo. Nos toca estar en las conferencias de prensa del presidente de la República todos los días. Ha sido un privilegio en el transcurso de estos años, mi querido Jaime. Vaya, te voy a dar un dato, si tú me lo permites, sobre cuántas conferencias de prensa van y cuántas conferencias de prensa nos quedan. Han pasado, mi querido Jaime, dos mil trece días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de esos dos mil trece días van mil trescientas cincuenta y ocho mañaneras. O sea, literalmente el presidente nada más ha descansado algunos fines de semana, y mi querido Jaime y público querido de Sin Censura, lamentablemente nos quedan ya sólo ciento diecinueve días de López Obrador, y de esos ciento diecinueve días, pues sólo nos quedan noventa y tres conferencias al lado de nuestro presidente López Obrador, y a partir de aquí, pues yo creo que ya es la cuenta regresiva, ya mucha gente se va a empezar a querer sumar, a participar en las conferencias, lamentablemente, pues yo creo que son muchos los llamados y pocos los elegidos que toca preguntar en la mañanera, mi querido Jaime. Pero bueno, si me permites, pasamos a materia más interesante, sobre qué trató la conferencia de prensa. Les anticipo a toda la gente que nos ve desde el sureste mexicano, desde Yucatán, desde Quintana Roo, desde Tabasco, Tierra Bendita, desde Chiapas, desde Campeche, que este fin de semana el presidente López Obrador va a estar en el sureste del país para la supervisión del Tren Mayo. Entonces, si ustedes desean irnos a saludar, les voy a dar un tip que no debo de dárselos, pero para la gente de Yucatán, de Mérida, el presidente se queda a dormir en el Fiesta Americana de Yucatán, a ver si no me se pillan por estar diciendo esto, pero el presidente se queda a dormir en el Fiesta Americana de Yucatán en Mérida, así que si quieren irnos a saludarlo, a ver, tengo entendido que el sábado va a estar por allá, así que lleven todos sus libros de gracias para que se lo firme, mi estimado Jaime. Oye, ¿y cómo viste, Diego Elías, y cómo viste el tono que empleó el presidente para atajar estos rumores, estas versiones que han comenzado a multiplicarse desde medios convencionales? Leo Zuckerman, Carlos Loret de Mola, todo mundo advirtiendo con que el superpoder que va a enfrentar el Congreso, el sector financiero se le va a echar encima al presidente o a la presidenta Claudia Sheinbaum por la reforma al sistema judicial. ¿Cómo viste la respuesta del presidente? Pues mira, mi estimado Jaime, modestia aparte, si tú me permites, el lunes precisamente le pregunté al presidente López Obrador sobre estas reformas que va a llevar a cabo. Le dije al presidente, presidente, ¿sería un sueño para usted que se aprueben estas reformas? ¿Cuáles sería que se aprobaran? Y el presidente fue muy empático. Él dijo, se tiene que aprobar la reforma al Poder Judicial cuanto antes, porque es inaudito. Se ha llevado a la conferencia de prensa, mi estimado Jaime, y el público de Sin Censura no nos dejará mentir todas las injusticias que se hacen por el Poder Judicial. A la conferencia de prensa llegó un caso, lo voy a hacer muy breve, en el cual, pues imagínate, o sea, ya había sentencia, la persona ya estaba privada de su libertad en el reclusorio, ¿y qué crees? Pues se supone que la persona que estaba oxisa o que estaba asesinada, pues resulta que estaba vida, y que andaba por la calle muy campante, y dice, e incluso el presunto oxiso comentó que no había ningún problema. Entonces, esos son los detalles del Poder Judicial. Incluso el presidente dijo, ¿sabes qué? Bueno, pues si se supone que el que está muerto está vivo y no está acusando de nada al que está en la cárcel, ¿por qué pasa esto? Son algunas inconsistencias que existen en el Poder Judicial, el presidente suprayó que se tiene que reformar, y a ver, hay algo muy importante que quiero aclarar, mi estimado Jaime, y es el hecho que, ¿cómo funciona el tipo de cambio? Voy a ser muy breve. En materia económica, macroeconómica, una de las reglas básicas es cuando hay mayoría en los congresos, como no hay contrapesos, tiende a que sea más inestable un país, porque se pueden aprobar al inversionista, al machuchón, al que tiene el billete, pero billete de verdad, no como Salinas Pliego, mi estimado Jaime, no, 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 billete de verdad, en el cual, pues estamos hablando de inversionistas japoneses, europeos, estadounidenses, los machuchones, los de grandes empresas, a ellos los que, lo que más les importa es déficit presupuestal y reforma fiscal. Es lo único que, lo que más les interesa en términos económicos, entonces, si el Congreso, si hay mayoría en el Congreso, pues a ellos les preocupa esto. ¿Qué pasa? Con esta reforma al Poder Judicial solo se genera inconsistencia en el mercado, ¿no? Pero pues bueno, el presidente afirmó que tiene que haber esta reforma, que los banqueros están espantados, porque ahora sí se va a reformar al Poder Judicial, pero son los banqueros de aquí de México que tienen temor a que sus conectes dentro del Poder Judicial, pues ya no les hagan la chamba como se las han venido haciendo, pero esperemos, mi estimado Jaime. ¿Sabes qué es lo más bonito? Que como regalo al presidente López Obrador, él, las y los legisladores le obsequien este último gran avance al país, que sería la reforma al Poder Judicial, y poder escoger a todas y todos los jueces y también a los ministros, mi estimado Jaime. Sí, yo creo que, y el propio presidente se refirió a ello, utilizó la palabra vaivenes para referirse a estas fluctuaciones, que por otro lado son normales, son naturales. Yo digo que no existe una entidad más cobardica, más temerosa que el sector bursátil, pero no solamente en México, en todo el mundo, el sector bursátil es muy reactivo, reacciona a todo, pero son altibajos, fluctuaciones que con el tiempo, pues los ánimos se atemperan, se tranquiliza el mercado, porque francamente puede ser que una parte de estas fluctuaciones se deba así al nerviosismo, a la incertidumbre, pero también hay que reconocer que hay un componente de chantaje, de extorsión desde el sector financiero, diciendo, ah, vas a seguir adelante con el plan C, pues vas a ver a qué te enfrentas, ¿no? Y por último te quería preguntar, Diego Elías Cedillo, porque se ha venido comentando mucho a forma hoy, aparte del relato, de la conversación en los programas, en estos conversatorios sobre las masas redondas, todo el mundo se está enfocando en la relación ya de Andrés Manuel López Obrador como presidente saliente y Claudia Sheinbaum como presidenta electa. Ya hay esta suerte de especulaciones, si acaso Denise Merker comparó, se atrevió a comparar al presidente con Plotarco Elías Calles, que protagonizó el maximato, pero también hay gente que conoce a Claudia Sheinbaum y que sabe que es una mujer de carácter. Yo creo que mucha gente se está equivocando si creen que Claudia Sheinbaum va a ser una persona mansita que le va a decir, sí, jefe, las horas que ustedes digan, jefe, ¿no? No creo que va a ocurrir eso. Pero tú, estando ahí en todas las mañaneras, ¿cómo percibes? ¿Tú crees que el respeto que profesa el presidente hacia Claudia Sheinbaum es auténtico? ¿Tú crees que el presidente se iba a respetar el inicio de mandato de Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre? Mi estimado Jaime, qué bueno que abordamos este tema. Hoy el presidente dio a conocer el mensaje que le envió a la doctora Sheinbaum por su triunfo. Me gustó una frase, la verdad es que creo que es para la eternidad. El presidente refirió, tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos. Y en el transcurso de estos días, mi estimado Jaime, desde el lunes hasta hoy viernes, la verdad es que la actitud del presidente me ha sorprendido porque, pues, yo creo que todos y todos pensaríamos que iba a ser un poco más laxo, un poco más en el sentido que iba a querer como que mantener un poco el manejo político del país. Y ya el presidente, cuando tú lo escuchas en la mañanera decir, ¿saben qué? Va a ser en los tiempos que Claudia diga, va a ser como Claudia pueda, porque le estuvimos preguntando toda esta semana cuándo se reúne con la doctora y el presidente ha dicho, tiene que ser la agenda de la candidata la que ella me diga, ¿no? E incluso, bueno, a envidia de todos, también el presidente comentó, a la única persona que voy a recibir ahí en Chiapas, pues va a ser a mi presidenta, ¿no? Entonces, todo eso, mi estimado Jaime, esboza precisamente, pues que el presidente le va a dar la independencia total a Claudia. Claudia es una mujer capaz, es una mujer que ha demostrado con resultados, pues esta construcción de políticas públicas lo vimos en la Ciudad de México con cable buses, con la renovación del metro, con el trolebus elevado, con los programas sociales y las becas a los jóvenes gratuitas para estudiar. Bueno, hizo varias cuestiones políticas, mi estimado Jaime, que no se habían hecho en la ciudad. Entonces, seguramente en el transcurso de los próximos seis años que nos esperan, pues va a haber esta consolidación de la transformación. Cuando le pregunté al presidente el lunes precisamente sobre este proceso de cambio, el presidente fue muy claro, a ver, es un nuevo gobierno, Claudia va a decidir, Loret de Mola lo llamó la verdadera cuarta transformación, el periódico Reforma, sus ocho columnas fueron la quinta T. En efecto, mi estimado Jaime, no es la segunda, el segundo piso de la cuarta transformación. La realidad aquí es que va a ser un nuevo gobierno encabezado por la doctora Sheinbaum, eso sí, con continuidad, en la manera de pensar del presidente. Y por qué no, mi estimado Jaime, esperemos por el bien del país, que el gobierno de la doctora Sheinbaum se convierta en un legado para las y los mexicanos, es la primera mujer presidenta en el país, le ganamos a Estados Unidos y a Canadá, a toda América del Norte, ellos que se dicen progresistas, México se volvió más avanzado, es cuestión de una mujer de izquierda para gobernar el país. Entonces, en efecto, pues yo creo que va a haber independencia en el Poder Ejecutivo por parte de su antecesor, y desearle toda la suerte del mundo, mi estimado Jaime, para que al país le vaya muy bien. Pues muchísimas gracias, querido Diego Elías, gracias porque has tenido este privilegio de ser testigo de excepción a lo largo de estas mañaneras. Te agradecemos los de Sin Censura, aquí todo el auditorio, te agradecemos tus puntos de vista muy interesantes, son puntos de vista, son reflexiones de alguien que ha visto todo un proceso, cómo han sido las mañaneras, así es que seguiremos en contacto. Mi estimado Jaime, te saludo con mucho afecto a ti y a todo el público de Sin Censura, reitero nuevamente para toda la gente que nos está viendo ahorita, nos está escuchando, que pues es un gusto y un honor poder fungir como enlace entre toda la comunidad de Sin Censura y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, me pueden seguir aquí en redes sociales, en Twitter, OroX, o en Instagram, Diego S. Dillo, mandarme comentarios, sugerencias, quejas, denuncias, y yo he encantado de darle seguimiento para comentárselas al presidente López Obrador. Un saludo, mi estimado Jaime, fuerte abrazo y bonito fin de semana a todas y todos. Igualmente, querido Hugo, un buen día, que te vaya muy bien este fin de semana. Bueno,